Porque los chicos quieren verlas Los chicos quieren sus regalos, ¿sí o no? ¡Hombre sus y vidas! ¡Qué yazo! ¡Míralas! ¡Míralas! ¡Ay! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Más! Como todos regalos siempre traen su yapita Su yapita, ¿sí? ¿Quién quiere su yapa? ¡Hombre que quiera su yapa! ¡Uy! Pero esto es arrojo vivo, ¿ah? No sé, imagínate lo que viene No apto para cardíacos ¿Quién quiere su yapa? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Tú quieres tu yapa? ¿Quién más? ¡Tú también! ¿Quién más? El camarógrafo también quiere su yapa Aunque parecen bebitas todas ¿Quién más quiere su yapa? ¿Quién más? ¿Quién otro hombre? ¡Tú también, brother! ¡Perfecto! ¡A pedido de los hombres! ¡Viene! ¡La Candy Papillonera! ¡La Candy Papillonera! ¡La Candy Papillonera! ¡Sombroso! ¡La Candy Papillonera! ¡La Candy Papillonera! Así ¿Cómo llaman la cilindrina, la cilindrina? ¿Qué es la cilindrina? ¿Qué lo baila? ¡No! ¡A la boda, Dani! Ella se llama Carlota ¿Querías tu capa? Ahí está tu capa Llévatelo si quieres Carlota, muévelo Mueve el negocio Muévelo más uno Más 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 Me muero